Intendente, finalizaron los cursos astradeños 2023 con total éxito. Totalmente, con una felicidad tremenda a todos los astradeños, porque la verdad que no esperábamos esto. Esperábamos, en el fondo se esperaba, porque Verón de Astrade, un pueblito muy querido y muy concurrido, y ustedes fueron testigos de esta situación, así que la verdad, mi corazón lleno de felicidad, porque llegamos a seguir cumpliendo sueños, porque para mí esto sigue siendo un sueño, y bueno, seguimos trabajando para que cada día sea mejor, estoy muy feliz con todo mi equipo de empleados municipales que estuvimos trabajando arduamente en este tema, para que esto sea una fiesta, y realmente así lo fue. A pesar de que hoy ya es un día laborable, la gente quedó hasta último momento con el grupo bohemio que bailaron toda la noche. Es verdad, los dos grupos, Jorge y sus príncipes, y el grupo bohemio, los dos fueron muy queridos, y totalmente, no se movieron, no sé qué hora de la mañana de esta hora, y seguimos estando acá, y seguimos con ganas de seguir bailando, pero bueno, por eso les digo, estoy contenta, agradecido a todos los que concurrieron, porque la verdad es que hay que ser realistas. Todo esto, esta cantidad de gente que vinieron al Corzó del Mediterráneo de Astrade, no sé si nos superamos los 2.000 y un poco más de entrada, y eso sirve para nuestra dirección de cultura, porque la verdad, tenemos que hablar de la crisis económica que estamos pasando todos los municipios, pero bueno, vamos a salir adelante si Dios quiere, pero esta felicidad nos sirve a todos, porque a nosotros nos sirve como pueblo la unión, nos sirve como pueblo que estemos todos juntos, porque la verdad que lo que más me gusta a mí, como gestión, es estar unidos, siempre va a haber diferencia, siempre seguramente que el pueblo en algo no vamos a estar completos, pero bueno, es un año de gestión, y se nota, se nota que el pueblo está acompañando. Usted recalcó que su gestión tiene un espíritu de inclusión. Totalmente, desde el primer día de mi gestión fue la inclusión, y se siente, porque la verdad que yo nunca en mis 23 años de política mínima o máxima, el nivel que sea, para mí siempre toda la gente y las personas y los partidos fueron una inclusión. Acá seguimos sumando, acá tenemos abierta la unión, la conversación con todo el tipo de partidos, pero por supuesto, yo tengo que resaltar que pertenezco a una línea partidaria del partido ECO, y bueno, estamos acompañando al señor gobernador, así que agradecerle también a él, que nos ayuda y nos sigue ayudando, por supuesto, y seguimos esperando que él nos siga acompañando, y le he visitado hace aproximadamente 15 días, donde él me dijo que tenía total apoyo de él, y de todo su ministro, por supuesto. Llegar a este máximo cargo como jefe comunal de Verón de Astral, obviamente que fue todo un recorrido, como usted dijo, 23 años que está en la política, pasó por todo lo oestamente, y bueno, hoy se siente responsable de la conducción de Verón. ¿Qué siente uno? Y mucha responsabilidad. Tenemos que, lo que te puedo decir yo, es que uno siente muchas cosas que seguir mejorando, y la responsabilidad tiene que ser diariamente. Acá no hay un abandono de guardia, porque es lo que nos corresponde como intendente municipal, nacional, tenemos que estar, tenemos que estar latente, y bueno, pero la verdad es que soy una mujer con coraje, porque seguimos trabajando, estamos comunicados con todas las instituciones, estoy comunicado con todos los intendentes vecinos, que eso nos hace una buena relación como Estado provincial también. Bueno, ya culminaron los carnavales, y bueno, vamos a entrar en el mes de marzo, mes también muy significativo para Verón de Astral, porque tenemos el aniversario del pueblo. Exactamente, en días tenemos, porque es el 16 de marzo, así que ya también estamos organizando para el aniversario de nuestro pueblo, así que están todos invitados nuevamente, y seguramente que va a ser una gran fiesta como hoy. Gracias intendente, si tiene algo más que agregar. No, agradecerle a todo, como remarcó el presidente de Cultura, y a toda la gente, y remarcar a las comparsas, porque si vos no tenés una comparsa, esto no es una fiesta, no podemos hacer una gran fiesta de carnaval si no tenemos el acompañamiento de todas las direcciones a comparsa.